¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que ilustra la oscuridad Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan La inmensidad, la inmensidad Velero de las tormentas se van las nubes Y en surco de luz dorada se pone el sol Y como sílabas negras las golondrinas Dicen adiós, dicen adiós Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz, cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Un cielo de barriletes muestra la tarde El viento en las arboledas cantando Y desandando los días mi pensamiento También se va También se va También se va Cuando se acorten los días junto a mi sombra Y en mi alma caiga sangrando el atardecer Y en mi alma caiga sangrando el atardecer Yo levantaré mis ojos pidiendo al cielo Volverte a ver, volvete a ver Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz, cruzando el mar Cruzando el mar Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz, cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar